ya lo que me quiere dice más gente en el día de hoy le tenemos un nuevo vídeo para el canal de youtube iremos para la reguera a tratar de comprar un flow gorrita poloche y pantalón a ver qué es lo que espero que les guste comenten se suscriban y lo comparto y sin más preámbulo empecemos el fin de ir a comprar ropa a la reguera es tratar de conseguir algo bueno y lo más barato posible así que sigan bien un gancho media del kilo y media durísima y de mejor calidad de lo que venden la 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 tipa esa de esas son duras vamos a encontrar en el cuarto con esto vamos a preguntar que no es el mismo no es el mismo de quien es esto aquí a 25 vamos a 25 a 25 los cuadras de media si tú quieres tú lo puedes decir a 25 está bien esta parece como que tiene un vaina de cocodrilo por mí por luchadita que bruto por calicero pero tú puedes buscar poloche ahí no voy a buscar poloche o en cualquiera de eso eso me da pantalón bacano y también de esos con traje un pantalón corto un choro a 200 a 200 a 200 a 200 a 200 a 200 ok vamos a seguir jugando venimos de allá para acá tiene que bajarte de ese morango vamos a ver claro tiene que bajar hay que ver hay que ver uno se va a bajar así con una camisa con una camisa con una camisa vamos a dar un call y vamos a dar un call y bermuda de quién vamos a dar un lugar que es más difícil el moreno no la baja miren eso es ropa por lo que le y cuando el de cuentos siempre es bueno tiene que ser el de cuentos 100 mire pero ese para mí sí me está pasando me está pasando una gracia bien que no usted mismo no va a ser de cuentos para acá cuesta 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 este este es la clave no no esto no lo deje en 100 no seguí buscando no seguí buscando no seguí buscando seguí buscando seguí buscando no 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 ahora mismo si vamos para allá vamos a verificar aquí primero claro vamos a bajar mi quiero bajar mire mire como es mire mire ya tú sabes mire te apure que mire 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 34 que sire como 32 la cinturita tuya levantate el poloche levantate el poloche 30 la cintura tuya jajaja un investido ese está cosido y ese está cosido ahí no no esa esa ese pantalón me queda grande como quiera ahi esta ah como que son tu hombre el que esta allí te lo esta andando en 100 en 100 el de la mujer el no es que en 100 ella llamó si ah bueno que tu dices mira ve yo que digo no va a estar cargado grabas tus cosas y no me grabas no no eso no te esta grabando no no osea esta grabando esta grabando pero a ella no ahorita me suben ah tu tienes tito un parque de la bolsa que tu dices un guardia bien vamos a coger el otro ya vamos a coger ahi esta la velnuda las venuda las venuda la velnuda no nos da 100 ah look at this what are you saying? it's hard it's hard how much is it? we're going to go but we're going to have it grab it it's not it's not it's not it's 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 you what 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 y 5 20 5 20 10 y por eso que le dicen ya voy a dejar porque no tengo que bajar ponerme esta media aquí esto tiene y estos tres no te gustan claro que no te gustan esos tres monedas están esos tres esos 13 ¿que es chiquita? ¿cuanto? ¿que es allí? 50 y medio no tiene que decirme yo creo que tu hiciste ese si esta dejando la media va a buscar lo negro o negro si, pero el negro aquí es un bobo mira ese ese es de un, mira el negro dale por el ese es abajo, te vayas, te vayas un video para youtube bueno si yo salgo en ese video yo tambien porque esa película esta suya yo veo ese video 50 50 y 100 cuidado yo no voy en tu película no, no es una película, es un video pero grabas el solo es el solo no, no es el solo esto esta bueno es el cuello yo veo que tengo el cuello mas redondo hay muchos hay muchos hay muchos si no llegamos y la gente no vamos a grabar el video no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te vamos a ver así o si no ese no ese y quiero que tu te miras y quiero que tu te miras todo domingo, el domingo va a subir un tipo así de pedido feliz no te digo feliz nosotros somos youtube es un video para ti todo 50 y 100 un video estoy contento un video es un video le entiende un video donde eso está mas uno quien es el que es que es que es 6 eso no es barato o no eso no es barato o no pero no así ¿qué pasa mi padre? a 2.000 bajen la mitad y ponganse en preso vamos a negociar oye ahora yo le dije bajen la mitad y ponganse en preso te estás bajando también ¿quieres 400? ayúdame mi padre uno coge mucho sol eso es para trabajar ayúdame coge 400 y la lengua no la tiene la lengua saca de la lengua oye no déjame no no eso es pecha gasolina mi padre le doy esos 50 y me de cuadro papá capélo bien mi padre yo le doy esos 50 y me de cuadro yo le doy esos 50 y me de cuadro ¿como eso? usted me puede cambiar mi padre mi padre manténgame dame por otro medio te quiero te lo dame ok sí sí quiero átendeme dime que lo que hay cheleno me aprecha el aire 100 kilos son los 100 kilos son los 100 kilos son los 100 kilos que quedan insuleces son los 100 kilos son los 100 kilos no entendieron nada sm me lo pongo por el 31 para el 1 de diciembre cheleno me aprecha el aire pero está burro si deja los 50 en 50 pesos me compro yo dos pares de media venga del flow por menos de 10 dólares es una grasa media media 25 el pantalón es 100 pesos por lo que nos pidieron un saco cuadro, pero es 100 pesos es la ya tu sabes de granam de guandú que tal te pareció el flow por 375 pesos dominicano, menos de 10 dólares ya ustedes saben si quieres ver el vídeo anterior de los huevos y la botella entra ahí, hasta la próxima